Amigos de Acapulco, me da mucho gusto saludarles. Esta es toda la información deportiva que tenemos para ustedes. Tras vencer a Bosnia por la mínima, la selección mexicana regresó de San Antonio, Texas. El tri logró su primer triunfo en este 2018. Estas fueron las palabras de Juan Carlos Osorio a su llegada. Los dos ítems de selección van a ser uno, el estado de forma, es decir, que estén compitiendo. Y dos, de no ser así, que tengan una buena condición atlética. Estamos muy satisfechos con el paso de Miguel al Sevilla y de Héctor a la Real Sociedad. Y a poco yo creo que vamos fortaleciendo a la selección. Miguel Ayun ya fue presentado por el Sevilla en la cancha del Sánchez Piscuán. El mexicano llegó al cuadro dirigido por Vincenzo Montella con la misión de acumular minutos de cara a la Copa del Mundo. Y el que también fue presentado con su nuevo club, la Real Sociedad, fue Héctor Moreno. El jugador mexicano pisó a Noeta y ahora aportará el número 25 con la misma misión que Miguel Ayun. Este domingo es el Super Bowl 52. Rob Kwankausti superó el protocolo de conmociones y podrá participar en el Super Sazón. Por su parte, Justin Timberlake se presentó ante la prensa. Él cantará en el medio tiempo. El domingo 4 de febrero, este estadio será el escenario del partido que nadie se quiere perder. Y nosotros ya estamos aquí. Con la única cobertura total desde la ciudad de Minneapolis. Con el mejor equipo. Y la mejor tecnología. El Super Bowl 52, domingo 4 de febrero, a las 5, por el 5. Televisa Deportes, la casa de la NPR en México. Apasionados de verdad. Esa es toda la información hasta el momento. Yo soy Juan Carlos Díaz. Hasta la próxima. El Super Bowl 52. El Super Bowl 53. El Super Bowl 53. El Super Bowl 53. El Super Bowl 54.